Capítulo 8. La sugestión en la niñez. Nuestros hijos son lo que queremos que sean. Las sugestiones de los padres determinan su línea de conducta. Ejemplos de sugestiones perjudiciales. Sugestiones beneficiosas. Influencia de la vida de los padres sobre el modo de ser de los hijos. En el capítulo anterior hemos llamado la atención sobre el hecho de que el periodo de la niñez es el más apto para que las impresiones mentales o sugestiones sean prontamente aceptadas y retenidas firmemente en el carácter. Este hecho lo han perdido de vista la mayoría de los padres y maestros que parecen pensar, si es que siquiera piensan en ello, que la mente de un niño trabaja como la de un adulto. Imaginan que un niño puede ver y comprender la razón de las cosas y es capaz de apelar a la razón, olvidando que el niño no ha llegado a la edad de la razón, como vulgarmente se dice. El niño es gobernado casi enteramente por los sentimientos y emociones y por el efecto de las impresiones y sugestiones recibidas de aquellos que la rodean. Y siendo esto así, podemos considerar cuánto cuidado es necesario para evitarle al niño el contagio de sugestiones impropias y facilitarle el acceso a las aceptables. El niño acepta naturalmente las sugestiones de sus padres, de una manera que sorprendería a estos si tuviesen siquiera un rudimentario conocimiento de las operaciones de aquella tierna mente. Con dolorosa frecuencia el niño es impresionado con la idea de que Juanito es de lo más testarudo. Cuando se le pone una cosa en la cabeza, no se la sacan niátidos. O qué criatura más impresionable es ese Eduardito. Cualquier cosa le afecta. Vayamos con cuidado con él. O María no tiene la menor disposición. Parece que hace las cosas para que la riñan y molesta a todo el mundo. O Luisita es demasiado estúpida para hacer algo. A veces hace cosas como si le faltara juicio. Y así sucesivamente, todo en presencia del niño. Lo más sorprendente es que el padre o el maestro parecen no darse cuenta de que el niño escucha atentamente cuanto se dice y se pone en condiciones de aceptar la sugestión de autoridad y repetición. Y naturalmente actúa a lo largo de la línea de la sugestión. El pensamiento toma forma en acción y estas imágenes mentales se manifiestan en forma material. El niño piensa que es muy justo que sus padres se desvelen por él y entonces cae en la pasividad. Mucho antes de que los padres se den cuenta de ello, el niño está formando hábitos de carácter de estas sugestiones repetidas, formuladas en su presencia. Lo que ocurre es muy sencillo. El niño no razona sobre la materia y entonces decide actuar sobre las características sugeridas. Su mentalidad subconsciente o hábitomente absorbe simplemente estas impresiones sugeridas que, cuando son repetidas muchas veces, acaban por fijarse en la región de la mente. Imagínense el lector expuesto al fuego graneado de una crítica verbal de estar allá. ¿No tendría a hacer buenas las malas cualidades que se le atribuyesen? ¿No querría a todo evento intentar el desempeño del papel que le asignaban? Esto haría, a menos de no rebelarse y cambiar de relaciones. El niño no puede cambiar de relaciones y haría mantenerse donde esté y oír ese perpetuo flujo de sugestiones adversas. Una semana en casa y otra semana afuera. Y si se tiene en cuenta que la mente del niño es cien veces más impresionable que la del adulto, se comprenderá el efecto que producirán en él estas sugestiones. Del mismo modo, las repetidas observaciones de algunas madres fatuas de que Eloisa es una niña monísima, llama la atención en la calle y la gente se vuelve para mirarla. Esto delante de la niña, han de ejercer su influencia sobre la mente y el futuro carácter de la pequeña. Y lo mismo la común sugestión de que Carmencita es tan vergonzosa. Siempre siente temor de los extraños y no puedo conseguir que pierda esta timidez. Supóngase lo que esto puede significar para la accesible criatura. Dicho así, en su presencia y en la de la persona extraña. Lo que significaría para cualquier señora, si siendo impresionable, sus amigas dijesen otro tanto en su presencia y delante de un individuo que le fuese presentado, por ejemplo, o señor Gutiérrez, le supliquemos dispense la timidez de la señorita Pérez. Es tan vergonzosa y retraída. Se ruboriza siempre que se ve delante de un extraño y no acierta a decir una palabra. ¿No saltaría uno ante aquel puñado de sal refregado en la herida abierta de su concientividad? Multipliquemos por 10 los sentimientos de la señorita Pérez y tendremos la niña en cuestión. No nos damos cuenta de que estamos empleando el más enérgico de los métodos posibles para desarrollar la concientividad de la niña, un medio lo bastante eficaz para hacer a la niña tímida y vergonzosa en alto grado. Además, del golpe a la naturaleza sensible, formamos el carácter del niño siguiendo las líneas de la sugestión de repetición. Hemos visto madres gritar a sus hijos para que dejen alguna chuchería que tienen entre manos, una copa, un frasco o algo así. ¡Oh, Anita! ¡Va a caérsete! ¡Se te escapará de las manos! ¡Déjalo en su sitio pronto! ¡Antes de que se te caiga! Y otras recomendaciones por el estilo. Cuando nos percatamos de que es precisamente por esta clase de sugestiones como los sujetos sugestionables son formados para ejecutar acciones en psicología experimental, nos preguntamos ¿por qué Anita no dejó caer la cosa a la primera sugestión sin hablar de su repetición insistente? Pero con frecuencia lo hace. Una bondadosa indicación. Pon eso en su sitio Anita. A mamá no le gusta que toquen sus cosas. Está mejor calculada para preservar la integridad del vaso. Del mismo paño es la sugestión. ¡Oh, Dios mío! Esa criatura va a rodar las escaleras. ¡Cuidado, querida mía! ¡No caigas! ¡Caerías en un santiamén! ¡Pon cuidado! ¿No es extraño que la niña no caiga después de una sugestión como esta? ¿Es posible que no vea que estamos proporcionando motivo, poder para la acción requerida? En semejante caso, lo indicado es conservar la sangre fría y sobre todo cuidar de que el niño no conozca nuestro sentimiento de temor. El temor es contagioso por el canal de la sugestión. Si alguno de nuestros lectores ha asistido a alguna sesión de psicología experimental rama de la sugestión puede empezar a comprender el motivo fuerza latente de una energía sugestión en una mente impresionable. Y la mente de los niños es asaz impresionable. Nos molesta tener que hacer referencia a la criminal práctica de dar a los niños la sugestión del miedo. Este asunto pertenece a las oscuras edades de la historia del niño. ¡Ay! Oímos hablar de nuevos casos de su persistencia. Y muy a menudo, cuando se piensan los terrores de esas pequeñas mentes debido a las sugestiones ensufladas allí concernientes al coco, el fantasma, el perro negro, el lobo te comerá, alguien te tirará de las piernas y bajas de la cama, mira bien antes de subir la escalera a oscuras. Y todo el haz de infernales sugestiones de la misma especie. Se le hace a uno difícil hablar con el debido comedimento. Hemos conocido mujeres de edad madura a quienes no ha sido posible desechar estas impresiones de miedo recibidas en su juventud. El perro negro está tan firmemente aferrado en su mente subconsciente que todo su conocimiento y toda su razón no han sido bastantes para desarraigarlo. Como dijo una vez un conocido militar inglés de reconocido valor y de elevadas facultades de raciocinio, me río y no creo en ninguna de esas tonterías durante el día. Pero cuando llega la oscuridad de medianoche, en mi dormitorio, me asaltan todos los horrores de cuando era niño. Y todo esto es resultado de criminales sugestiones. Más de un niño se ha vuelto nervioso y pusilánime para el resto de su vida por estos fantasmas de su niñez. A quien comprenda los modos de obrar de la ley de su gestión, semejantes cosas le parecerán tan reprobables como la hechicería y los embrujamientos. El reverso de esta proporción general es cierto. Así como las sugestiones adversas pueden ser perjudiciales para el niño, las sugestiones sanas pueden serle beneficiosas. Si es preciso hacer sugestiones a un pequeñuelo, úsese como sujetos los puntos favorables del niño o aquellos en que se desee que mejoren. En el caso de un niño vergonzoso, désele silenciosa su gestión de asociación y no advirtiendo su timidez. Finjase no notar su defecto. Procúrese que nuestros amigos hagan lo mismo. Pronto el niño, viendo que no se fijan en él, empezará a manifestar el natural juvenil deseo de llamar la atención y empezará también a salir de la concha. El niño que no se lava o se lava someramente las manos o la cara puede transformarse llamando por ejemplo la atención de los amigos sobre cómo Juanito se está haciendo un guapo chico y cuanto más limpias lleva las manos que cuando era un mocoso. Trácese siempre la sugestión sobre lo que uno desee que sea el niño y no sobre lo que tema que quiera ser o sea. Justamente como en la autosugestión se traza la imagen mental de cómo quisiera uno volverse como un patrón sobre el cual nuestra subconscientividad debe modelar nuestro nuevo carácter, del propio modo hay que presentar delante del niño un diseño mental de aquello que quisiéramos que fuese. No se nos comprenda mal, no queremos decir que se le sermonee al niño. Los niños no gustan de esto, sino que se opere y se sugiere que el niño al presente está haciéndose o comportándose como uno desea o mucho mejor. Nos haremos cargo de la idea invirtiendo la línea de sugestiones apuntadas en la primera parte de este capítulo. Estímulense las positivas y las negativas serán ahuyentadas. Cultívese las tendencias aceptables. Las inaceptables morirán por falta de nutrición. Sobre todo hay que percatarse de que la mente del pequeñuelo es una suave placa de impresión o una sensible película fotográfica. Por lo tanto hay que estudiar atentamente los objetos que coloquemos delante de él. Demos a su mente cuadros brillantes, fuertes y positivos y evitemos los de especie opuesta. Finalmente recordamos a nuestros lectores que las acciones, miras, ideas y la vida general de los padres obran como sugestiones para el niño. Como papá y mamá es la distintiva idea en la mente de todo niño desde sus primeras ideas. Por consiguiente papá y mamá tienen grave responsabilidad en este sentido durante la primera época de la niñez particularmente. Lo que papá o mamá hacen es el evangelio para los niños. Todo bueno o malo es digno de imitación. La sugestión de imitación es siempre activa en la familia. Gobernémonos, de acuerdo. Los maestros comparten esta responsabilidad. El maestro lo hace, es una excusa suficiente para el niño. Aquí está el caso de un vigilante entre nosotros que toma notas y estas notas son notas sugestivas. Estamos convencidos de que podría escribirse un libro entero sobre esta materia y aún así sólo haríamos escasa justicia, pero confiamos en que las indicaciones que hemos dado pueden llegar a aquellos para quien van dirigidas y de las que necesitan grandemente. Quizá el lector no pueda dejar a sus hijos las riquezas o ventajas que hubiera deseado para ellos y puede que esto sea mucho mejor para ellos, pero se les ofrece la oportunidad de darles las mejores sugestiones posibles. Lo mejor de la tienda y esto es mucho, pero mucho verdaderamente. Gracias. 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 Gracias.